suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado de rueda de prensa que dio hans y flick este mediodía previa al partido de liga súper importante que tenemos mañana en casa con tal español no tiene desperdicio vamos a escucharlo después de una gran semana pues es muy importante que juguemos al 100% como siempre que nos centremos en la intensidad con la cantidad de la calidad que que tenemos es muy importante demostrarlo mañana fuje buenos días roger catalonia radio ha transcurrido una semana desde el partido contra el bernabéu también habéis ganado al bayern por cuatro goles cuál es la euforia que notas en el entorno y cuál es la la situación en el en el vestuario cómo se controla esto bueno siempre nos preparamos bien para el próximo partido y cuando ganas pues también es posible celebrarlo claro pero después nos tenemos que concentrar en el próximo partido y así lo hemos venido haciendo el entrenamiento pues nos hemos concentrado mucho en lo que queremos hacer y dar mañana es normal hacerlo así porque el camino es largo hasta el final de la liga y lo estamos haciendo bien nos tenemos que concentrar en el próximo partido buenos días la ya que quería preguntarte por las afectaciones en valencia por las inundaciones con cientos de muertos miles de desaparecidos varios entrenadores se han mostrado a favor de que bueno esta jornada no se tenía que haber disputado qué opinión te merece piensas que esto puede afectar a la concentración de los jugadores frente al partido de mañana pues no estoy seguro tenemos a ferrán que que es de allí también lo hemos hablado con el equipo no es fácil no es fácil tomar una decisión de lo que hay que hacer y empezamos a bueno a verlo ya ayer es ocurrió algo parecido en alemania hace tres años es algo horrible realmente si podemos apoyar al país valenciano pues así lo vamos a hacer por supuesto lo otro pues es decisión de la liga francés la torre en directo por es por tres y tv3 quería preguntarte por la situación particular de dani de ronald araújo como le ves en cuál es su situación y en qué plazos se estáis trabajando para que pueda volver no le presionamos está ahora lo está haciendo muy bien se está recuperando bien y está por el por el buen camino para para ir aumentando la la intensidad en los entrenamientos pero no le tenemos que presionar fue una lesión muy muy seria y tenemos que cuidarle pero cuando le ves en el entrenamiento lo que lo que lo que hace pues está muy bien está muy bien verle entrenar con la intensidad con los los pases las jugadas que puede hacer y el trabajo que hace esto y estaré muy contento realmente cuando esté de vuelta bueno es lo que decía antes a fin de cuentas si yo pudiera tomar la decisión pues quizás lo lo haría porque realmente es una tragedia para la comunidad valenciana y para toda españa sí quizás 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 sí alejandro segura me gustaría preguntarle por la situación de eric garcía seleccionó hace unos días ha estado fuera entrenando al margen del grupo me gustaría saber qué es lo que qué problema muscular tiene eric garcía y cuándo puede volver gracias creo que volverá después de la del paro de selecciones ha tenido problemas y tenemos que de tuvimos que decidir pues que entrenar al margen del grupo pero volverá después del parón de selecciones alfredo buenas tardes usted siempre dice que el pasado no sirve para nada pero evidentemente la gran semana que vivió el barcelona ganando a bayern munich a real madrid hace que salgan reforzados no que el equipo incluso para todo el mundo entiende que sea a partir de ahora el gran favorito para conquistar el título de liga bueno es un largo camino como decía antes es un largo camino y bueno pueden pasar muchas cosas y no no lo esperamos que que pasen esas cosas pero realmente estamos en un en un buen momento eso tiene que fluir ese es nuestro 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 plan estoy contento con el entrenamiento de hoy porque el equipo ha mostrado su calidad y las cosas que queremos ver mañana y si lo hacen así pues creo que también los aficionados estarán contentos mañana nos podremos concentrar más en nuestro equipo lo más importante es centrarnos en nosotros y y que ellos nos apoyen que la afición nos apoye y si lo ve listo ya para jugar para ser titular mañana gracias 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 a mí me gusta lo que veo de frank y lo pudimos ver en la segunda parte en madrid también nos dio estabilidad también control del balón y realmente es un jugador fantástico para nosotros veremos tuvo también una lesión muy muy seria estuvo sin jugar varios meses y ahora lo hemos recuperado y nos ayuda nos ayuda a tener más opciones más posibilidades y es algo muy bueno para nosotros pues bien como hemos escuchado si fuera por hans y flick no jugaría esta jornada de liga por la tragedia de la dana y ahora sigamos con la más que probable pedazo de aliviación del barça de mañana con algún bombazo incluido vamos a por ello pues bien y mi aquí peña en la portería pareja de centrales cubarsí y junto con el y 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 Un poco más avanzado, con media punta y ya en el ataque, como no, el mejor tridente de Europa en la actualidad, con la minja mal en la banda derecha, en la banda izquierda Rafinha y en la punta, como no, el mejor delantero también de Europa en la actualidad y con números, el crack polaco, Robert Lewandowski. Pues bien, como hemos visto, esta es la más que probable pedazo de alineación que va a ganar mañana al Espanyol en Montjuic. Esto ha sido todo por hoy, amigos curés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!